¡Bienísimo! ¡Bienísimo! Aquí seguimos con este hombre talentoso que nos envuelve con su charla, así con ese acentico que no se le pierden. ¿Sí? No se le pierde la zen. No me digas. Ay, eres un valiente, eres un valiente. Es un valiente, es verdad. De verdad, oír la carga que tiene una producción y más un protagónico, 14 horas de grabación, aprenderse cuántas escenas y con un dolor insoportable que estaba diagnosticado para una operación y él decide esperar porque primero el proyecto. ¡Wow! Eso es de verdad, el chapó. Sí, pues es como el compromiso de uno como actor. Las 12 horas de rigor de grabación de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 7 a 7 y llegar a la casa a prepararlo del otro día porque tú no puedes llegar a ver que... Ah, sí, no, porque se han dado cuenta era mucho trabajo. Entonces, pues chévere. La cosa es que tú tienes una responsabilidad muy grande y hay 60 o 70 personas en cada set y se trabajaba a dos unidades. Entonces, eso podría significar básicamente la terminación del proyecto, pues si tú dices no, me tengo que operar ya. Claro. Entonces, corticoide. Corticoide. Corticoide a lo que... Ah, a los futbolistas, infiltres, amigo. No, fíjate. Infíltres y para la cancha. Hágale. Pero no, en realidad ellos también tuvieron mucha consideración conmigo. Igual cuando me salían las incapacidades, pues... ¿Qué hacíamos? No, yo no podía... Por ahí el día que fuera, porque era un dolor muy intenso, pero el resto, hágale. Bueno, quiero recordar un poco de tu trayectoria, Diego, porque ha sido un actor versátil. Ha sido de la comedia burlesca, al narcotraficante de carácter que da miedo, a un músico caracterizado con el cual tuviste tiempo de conversar y por eso hoy queremos hacer un pequeño resumen con imágenes. Vamos poniendo las imágenes y nos vas contando qué pasaba en tu vida, cómo fue ese personaje, cómo lo armaste, y arranquemos con este que fue el donde yo compartí con él. Pero, ¿hablemos de corredor? ¿Cantifla? ¿Cantifla? Era que era cantiflesco. Totalmente cantiflesco. Cantifloresco. Me llaman Lolita. Personaje pequeñito, Diego, que fue creciendo y los dinetistas, y el público empezó a decir, queremos más de este corredor. Qué suerte, ¿no? Eso fue una suerte grande. De seis capítulos a 150, porque hicieron súper buenos. Como 150, porque eran 200 capítulos de media hora en esa época. ¿Tú te acuerdas? Ahí se me veían ojos. Todavía. Todavía tenía ojos en esa época. Sí, ¿no? Fue una coincidencia muy grande, porque era una propuesta. Peto llegó a dirigir, ya estaba armado el combo, y yo hacía unos meses le había dicho, oye, Petico, si ya sale algo por ahí, me regala un castincito, hermano. Y efectivamente surgió el personaje, y me llamaron de una vez para hacerlo. Entonces, la suerte fue muy, la bendición de Dios que uno la define así. El día que estaba grabando la primera escena, allá en estudios, llegó Cáceres, que era el libretista, y se quedó mirando la escena que estaba haciendo con Sandrita Reyes, y se toqueó la risa y dijo, ¡Eso está buenísimo! Y como mandaban tandas de 20 libretes, empezó a escribirle al personaje, y terminó siendo muy simpático, muy bonito. Además, hablaba con Luchito. Ah, hablaba entre dientes, era un cese de baito de Mense, y decía las cosas, pero se escondía. Sí, además, ¡Uy, mañoso! ¡Uy, mañoso, malo! Un abogado, un cinterillo mañoso. Mañoso, ladrón, narratica. Ay, pero era muy divertido. Un personaje inolvidable, sí, muy cómico. Muy chistoso, y Luchito, con Luis Eduardo, a veces llegaba Petito y nos decía, es que está como corto el libreto, ¿por qué no le trabajamos ahí las escenitas? Y con ese man, al Lucho... Decirle a Luis Eduardo Arango que alarguen. ¡No! ¡Háganle! Sí, control. Llorábamos de la risa grabando. Bueno, nos vamos al año 2009. A ver, un poquito después de 10 años. Al séptimo arte, La pasión de Gabriel. ¡Ah, caramba! Miren esto. Bueno, ya vienen en camino una película colombiana que participó en festivales internacionales. ¿Y que vos escribiste? Sí, señor. ¿Participaste en el guión? Yo escribí el guión. ¿Es tu historia? Sí. ¿Es tu historia? Yo escribí la pasión de Gabriel y Petito fue el hombre que la hizo posible, que la realizó, el productor de la película y el director. ¿Qué quería decir, Diego, cuando empezaste a escribir este guión? Quería mostrarle un sacerdote diferente, un tipo de... Fíjate que la investigación se fundamentó sobre todo, yo estaba viviendo en ese momento en San Francisco y estaba estudiando cine y yo, en realidad, mi gran motivación era hacer documental. Pasó lo de Bojayá en el 2002 y en ese momento empecé a investigar un poco acerca de qué tal hacer un documental acerca de los tres protagonistas de esa historia, como victimario de un lado, como victimario del otro y como víctima. Entonces empecé a pensar en cómo construir una historia documental donde cada uno diera un testimonio de lo que significa eso y qué dejó, ¿no? Y en esa búsqueda, en esa investigación con Human Rights Watch y todas esas cosas, me encontré casualmente con una historia, una anécdota que me contaron sobre un cura que fue muerto aquí en la cordillera oriental, el padre Damuel, y el padre Damuel fue muerto en la plaza del pueblo, además por defender a un niño que se iba a llevar la guerrilla. Y antes yo dije, no, esto es una película. Entonces empezó la historia, claro, estaba el mito, porque en realidad nunca ocurrió así, pero se creó un mito acerca de la vida de este personaje, pero no, en este país, en esa época, habían matado 27 curas de menos de 10 años por estar en el medio del conflicto que estaba entre la guerrilla, los narcotraficantes muy fuertes que ya estaban siendo atacados duros y pues la población civil. Entonces era un momento muy complejo en la historia del país y el señor me dio las luces para escribir esto y fue una historia linda, además con semejante maestro. No la dice a nadie, ¿no? A Andrés Pesito Parra, eso fue pedo, o sea, fue una cosa bella y el trabajo, creo que son unas películas que quedan como un poquito para, como el archivo nacional, me parece. Me siento orgulloso, sí, porque participó en festivales y traspasó fronteras. ¿Quieres escuchar esto? Uy, un personaje completamente diferente. ¿Fruco? Joel, la leyenda. No era fácil, ¿eh? No, brava. Y ese fue un toro, ese fue un toro de 500 kilos. Era un personaje que vive, un tonero en la música, tenía unas características muy particulares. Conversaste con él, hiciste un trabajo de campo. Tuve la oportunidad de verme con él en Medellín un poquito antes de empezar grabaciones. O sea, ya tenías organizado tu personaje, llegaste a pulirlo con él. No, 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 nunca está preparado para sentarse. Además, yo nunca había tenido, nunca había estado en un concierto vivo y en directo con el maestro Fruco, nunca había compartido con él espacios, pero siempre había sido como mi gran motivador. O sea, yo aprendí a bailar, todos aprendimos a bailar, nuestra generación. Con los charcos, con los carcos, con todos los temas. Todos esos temazazos, exacto, y el preso. O sea, maravilloso. Entonces, encarnar eso era una cosa, un sueño hecho realidad. Entonces, y los días que grabábamos allá en estudio, 20 veces el preso y... ¡Tum, tum, tum, tum! Es una cucharada, como si fuera real. O sea, ahí, muy bello, muy emocionante. Era como una recarga todo el tiempo. Como un dínamo ahí dentro de uno, jalándolo y cansaba uno, pero la misma música lo ponía muy bien. Y además, conocer a Ernesto, al verdadero Fruco, una persona trabajadora, súper querido, de una actitud tan generosa y tan bonita. Y pues él sigue trabajando todavía. Sí, claro. Súper chévere. En Medellín, humilde. Gloria a Dios. Bello el hombre, chévere. ¿Cómo sonaba el preso? ¿Cómo sonaba el preso? ¡Tum, tum, tum, tum! Porque empezaba con el bajo, ¿no? Porque el premio India Catalina a Mejor Actor Antagónico de Telenovela es... ¡Tan, tan! Para Diego Vázquez, por la niña. Coronel Barragán. Coronel Barragán. Dios mío, qué cosa. Sí, yo no estuve presente en esa entrega, pero fue muy emotivo. Y pues sí tenía un mensaje, porque es un personaje de la ficción, pero tan real que uno se lo puede encontrar aquí, en la puerta. Toda esa maldad, toda esa crueldad y toda esa locura de un país en descomposición y tan polarizado, lo único que ha generado ha sido más odio, más necesidad de venganza. Y este personaje era un desafío grande en esa medida porque a ti te afecta personalmente, mucha carga emocionalmente. Tú sabes que el actor no puede... no puede ser... no puede tener posiciones políticas ni morales. El actor es el actor y tiene que hacer el personaje como está ahí. Afortunadamente, pudimos trabajar eso muy bien y pues tenía un gran director que es Rodrigo Triano, la tenía clara y es un... y fue muy bonito tener la oportunidad de hacer algo que la gente de alguna forma sintiera, se pusiera en una posición de esto no lo quiero ver. A este tipo de personas no las quiero volver a ver y quiero encontrarme con ella en la calle para decirle en la cara. Y así ha pasado, ¿no? Entonces, es bueno la verdad, la verdad es lo más bacano, es lo más chévere. Entonces, son personajes que escondidos detrás de de todas estas cosas, de ese poder, a veces abusan y realmente son los que dañan este país. Entonces, muy chévere, muy fuerte para mí, emocionalmente, pero creo que también se hizo la tarea bien ahí. Uf, sí, ese fue un personaje de aplaudir de pie. Bueno, nos vamos a investigar un poquito más en ese corazón porque a ti te mueve el amor, por supuesto, eres un hombre... A todos, a todo el mundo. Bueno, a algunas personas nos mueve la envidia, desafortunadamente. Sí, la venganza, la rabia, y eso lo hemos visto en muchos personajes tuyos, pero Daniel, te mueve el corazoncito a ti. Sí. Es el motor de tu vida. Ha sido, desde el día en que nació se lo he dicho siempre que no pudo haber mejor regalo en la vida que Dios me haya dado que mi Danielito. Mi Danielito y ahora papá, entonces ya me hizo abuelo. Tenemos dos nietas divinas que quiero pronto conocer allí en Washington donde vive Dani, míralo. ¿Cuántos años tiene Daniel? ¿Ya? ¿28? 28 años. Un gran don. En esa foto estábamos en el rodaje de La Pasión de Gabriel. En esa época, Dani hizo un personaje chiquito en la película. De hecho, yo escribí pensando en que él era el personaje infantil de la película y esa decisión la tomó Peto con mucho dolor y me siento muy chévere finalmente que haya sido así para no haberlo sometido a semejante presión. Pues sí, lo adoro. Es lo mejor que Dios me ha dado. En algún momento, Diego, tomaste una decisión en tu vida, partiste a buscar otros rumbos, arrancar de ser otras latitudes y eso te separó un poco de Daniel. Los alejó un poco y sientes que la vida, Dios, el universo te lo ha cobrado de alguna manera en conversaciones, en miradas a los ojos, en algunos reclamos que también te hizo en su momento Daniel. Tenía todo el derecho. Hablemos un poquito de eso, porque a veces lo... ¿Quieres hablar de eso? Sí, no, no. Sí, está bien, me encanta, me encanta. Porque hay padres que están viendo eso y yo creo que es una linda experiencia poder contar esto porque cuando tú te separas de tu hijo y cuando hay como en realidad él está en medio de una relación que se rompe, él es el que siente la culpa de todo y los hijos no son los que sienten, no tienen por qué sentir la culpa de las irresponsabilidades de los padres. A Daniel le llegó a la adolescencia un poco tarde y cuando yo regresé a Colombia él ya estaba terminando su bachillerato y tomó la decisión de irse a estudiar a Argentina y yo le dije no estás listo pero de todas maneras lo hizo y yo lo seguí apoyando. Regresó, se fue para Estados Unidos porque tenía la posibilidad de tener la visa como residente entonces yo no lo sabía y después volvió a Colombia y dijo papá voy a estudiar en publicidad. Estuvo aquí estudiando publicidad dos años, tiene un ojo maravilloso para la fotografía les creo que fue ser un gran cinematógrafo y a los dos años me dijo un día papá y me voy siempre como manejando la distancia ya no quería vivir conmigo y todas esas cosas pero un día una noche viernes por la noche yo me fumaba un cigarrillo en la ventana llorando diciendo Dios mío yo no puedo con esto ver que mi hijo se me pierde todos los fines de semana me aparece otra vez el lunes o martes ¿qué pasa? o sea no es drogo no es no es alcohólico la rumba a los amigos esto pues señor yo esto está fuera de control mío y me acordé que que los hijos no son míos son de Dios entonces le dije señor es tu hijo no es mi hijo te lo entrego le pido que tengas misericordia que lo ayudes y que lo apoyes y que a mí también me apoyes para no tener tanto temor por lo que pueda estar haciendo que lo cuides dejas un manto de protección sobre él así fue y claro un día me dijo papá me voy para Estados Unidos otra vez ya terminé entonces me voy ¿cuándo te vas? mañana pasado mañana pero Dani de una y pasaje no ya lo tengo y cuando vuelves no vuelvo son cosas así fuertes pero situaciones que han labrado su historia y al final ustedes hoy en día tienen una conexión muy bonita y una relación llegando al punto más después pues nos seguimos comunicando hablando duramos varios meses sin hablarnos y después me llamó como un año y medio después para contarme que se iba a casar ahí como el gato cuando se sube al techo para contar que la mamita no papi es que tengo una novia y vamos a ir juntos nos vamos a casar entonces quería contarte eso y quería invitarte porque es que además vas a ser abuelo ay muchos compasos eso me gusta porque yo creo que ellos están preparados se han conocido se han separado han vivido ellos se van a someter a este corto intenso y muy difícil test del padre y el hijo ¿lo pasará? yo creo que sí no me miren las preguntas tú y las puedes no, no, no no, pero o sea Dani como Dani está en Washington no aquí todo es posible y dice la primera pregunta a ver no la pusieron brava sí, brava, brava votala ¿qué recuerdo conserva Diego ese más especial de la infancia de Daniel? ese que nunca olvidas un recuerdo muy especial de su infancia yo creo que hay muchos recuerdos muy lindos pero yo no sé qué tantas cosas o sea yo la primera vez que le hice un disfraz que le diseñé un disfraz para el día de los niños la máquina de coser ¿y de qué lo disfrazaste? de pirata me llegó a las 9 de la noche porque lo tax ¿la máquina de coser se llegó? llegó a las 9 de la noche y a las 5 de la mañana cuando quería levantarse apenas estaba midiendo y se puso su disfraz y con ese disfraz duró como 15 días vamos a ver ¿qué dijo Daniel? yo no sé ¿qué dijo Daniel? ¿qué dijo Daniel? ¿qué decía esa? no sé hay una foto muy chévere que tenemos los dos que nos tomaron es prácticamente como un retrato con la cara de los dos en la que tenemos el cabello y los ojos y súper idénticos a mí me encanta mucho esa foto porque y todavía y sean y que nos parecemos mucho mi esposa y yo siempre he visto esa foto y yo creo que los dos mantenemos esa foto guardada claro que sí esa foto y estaba disfrazado y la foto tenía disfrazada claro si duró 15 días olía incluso al propio pirata se encarnó la respuesta lamentablemente es incorrecta pero hay como bien yo tengo muchas me gustó la historia del de la siguiente pregunta ¿cuál fue esa película que unió mucho a daniel con su familia? pues el rey leones se la sabía toda de la cantada de memoria y todo toda la vida sí y una bueno también hubo otra ocasión es que es amigo porque en un viaje de estos yo estaba aquí en colombia y nos fuimos y pasaron nemo estrenando nemo y yo me iba al otro día uy pucha yo esa película la lloré como si fuera una magdalena te tocó calarte cuando salí del teatro tenía los ojos hinchados de llorar y comiéndome el llanto a gritos es nemo o sea el otro día yo me iba otra vez vamos a ver que es Diego rey león o nemo si la película de la pasión de Gabriel que grabamos los dos que estuvimos allá los tres meses de grabaciones fue un tiempo muy bonito en el que estuvimos cerca estuvimos haciendo cosas juntos y la pasamos muy chévere los dos y la otra y la otra es el paseo cuatro que nos reunimos acá en Miami por una semanita fue cortico y tú trabajando y todo pero ahí estuvimos juntos un ratico muy chévere es que eso es otra cosa es que la tomamos la tomamos la pregunta de recuerdos de la infancia pues para mí eso pero fíjate por ejemplo tan hermoso ese momento de la pasión de Gabriel que lo acababa de mencionar yo la escribí para él y yo se lo dije estás para ti hijito y él la tomó con una madurez cuando supo que Peto había escogido a Jorgito para ser el personaje pero igual él estuvo todos los días él grabó todas las escenas y lo más bacano era que era de parche porque entonces el otro chino se iba a grabar y él iba conmigo claro el otro sufría vete para la piscina vete para la piscina tranquilo todo tranquilo muy bien hay oportunidad todavía 2-0 ¿cuál es el género musical preferido de Daniel? la salsa contundente mi género mi género de música preferido pues la salsa yo creo que no es un secreto y también tampoco es un secreto que lo herede de ti aunque ahorita yo creo que estoy casi seguro de que para ti el favorito es el joropo segundo salsa eso es verdad absolutamente la respuesta es ¡correcta! esa vale doble porque dijo el de él definitiva o todo o nada ¿cuál es ese regalo que siempre tú le envías a tu hijo? ¿el regalo que yo siempre le envío? y es que el abanico el abanico es así como pues casi pues cuando hemos ido de esto pues casi siempre llevo a chiritas a chiras a chiras a él le encantan las chiras pero pues a él me encanta mojaditas así en chocolate siempre resuelve con a chiras vamos a ver las chiras aguantan todo Daniel yo no sé si a él todavía le gusten así el regalo que siempre me envías pues tú siempre me has dado bastantes regalos y me has apoyado mucho pero algo que siempre te encargo y siempre me mandas de Colombia es el pan el cumis el chocolatina y el chocorramo creo que esos son mis mis envíos favoritos yo todo me lo hacía no no pues que también le cargaba su paquetico el pan el pan no vale como a chiras el pan vale como a chiras el pan tostado no no porque es que el pan es de harina de trigo el otro es de harina de sal si no venga usted de acá a querer maquillarme incorrecto lo saturó y a chiras que ya no me mandé a chiras más este es un mensaje muy directo de papito papá ya no me traiga más a chiras no mentiras es que además a los nietos les fascina entonces yo las ven y eso donde las ven es como es que son adictivas y la Daniel tiene algo más que decirte Diego ay papacito hola pa como estás te mando un saludito un abrazo gigante desde acá la familia y todos te queremos mucho tú sabes que eres un gran orgullo para mí tú sabes todo el amor que te queremos nos morimos de ganas de verte pasar unos días juntos y quiero decirte pues que eres un gran hombre un gran ser humano yo siempre te lo he dicho ha sido mi ejemplo toda la vida siempre siempre yo trato como de honrar ese ejemplo que tú me has dado con mi familia con mi trabajo y nada pues te quiero decir que los niños están creciendo están viendo la novela y te queremos y te queremos mucho todos esperamos poder vernos pronto te mando un abrazo enorme un abrazo gigante y te llevo siempre en mi corazón como te amo Danielito y yo hemos tenido tenemos la relación más hermosa del mundo yo creo y a veces cuando nos pegamos nuestras charlas terminamos llorando los dos de puro amor creo que eso es también otra 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 cosa que me gustaría si a alguien le puede calar algo de esto es que nunca nunca pierdas la oportunidad de decirle a tus hijos o a tus padres que los amas y pedirles perdón por todas las cosas que les has hecho sufrir y darle las gracias por todo lo que te han dado porque es lo mejor ya a mi me pasó un poco ahora con mis padres y también el señor fue bueno conmigo porque me enseñó a irme despidiendo cada vez cada vez de ellos como si fuera la última vez y darles cada abrazo de bienvenida como si fuera de verdad el último tiempo que pasamos eso eso le ayuda a uno a que cuando llegue ese momento terrible solamente sea un momento hermoso de nostalgia y de gratitud y creo que con Dani lo estamos haciendo lo estamos construyendo y sobre todo con esos niños tan hermosos yo yo no conozco a nadie más valiente ni más honesto que Danielito él sé que me está dando ejemplo a mí siendo mi hijo de ser buen padre pues Jare y Noah pues mira también te quieren decir muchas cosas te amo abuelito abuelito mandale un besito al abuelito acá mira la cámara mandale besito así tú Jare mandale besito al abuelito pero mira la cámara otra vez dile abuelito besito abuelito te amo besito imagínate Jare es la misma cara de Daniel cuando estaba a esa edad gracias gracias qué pena pero mira eso en realidad esto es para esto es para lo que uno tiene que vivir en la vida para tener darle dejar el único o el mejor la mejor herencia que puede dejar uno es un legado de amor de buenas enseñanzas de respeto eso tengo la bendición de tener una gran compañera una gran esposa que también me ha ayudado mucho con todo esto y es lo único que vale en la vida no valen los premios no valen las cosas vale eso la alegría de saber que tienes alguien que te ama tanto ese abuelito te amo tan sincero Diego estamos felices de haberte tenido aquí gracias gracias de antemano por haber venido por fin me hicieron llorar ustedes queríamos explorar queríamos explorar el corazón de ese bandido caramba y la cebolla que le pusimos la otra vez que funcionó una cantidad de enseñanzas y de lecciones y conocemos ese corazón tan grande que tienes ahí guardado Diego en ese pecho lo admiramos gracias y gracias por enseñarnos también el valor de la vida y el valor de las cosas eres un grande gracias a ustedes gracias a ustedes si es que ya no estoy actuando ya estoy siendo el honrado este es el honrado regalito regalito para ti tenemos el posible no te vas porque vamos a hacer un jueguito más adelante vamos a cambiar un poquito el tono la tortita de bravísimo ahorita llenamos esto de cafecito te lo dejo para esos 13 grados de mil grados hay quien va a disfrutar mucho de todo en este momento astro para el frío para el cafecito y para sobre todo lleguito nuestra admiración nuestro respeto eres un gran actor un actor que se compromete con sus personajes que tiene que hacer lo que tiene que hacer eres un actor de rigor escritor pero sobre todo hoy nos quedamos con esa sensación de un hombre de familia de un padre que logró finalmente en el tiempo reconciliarse con su hijo que tiene una familia hermosa que tiene unas nietas que lo aman que lo esperan y que merece un gigante bravísimo